Música Bienvenidos al MegaHit GameMonstar Llegaron los mayantes Contar los mayantes Llegaron los mayantes Juntos a trompar Andan en busca de sardamas Con manzana de adanta Les gustan las vestidas Y también las pasivas Arriba los mayantes Que la fiesta no termina Llegaron los mayantes Llegaron los mayantes Música Llegaron los mayantes Juntos a trompar Andan en busca de sardamas Con manzana de adanta Les gustan las vestidas Y también las pasivas Arriba los mayantes Que la fiesta no termina Música 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 Volta a los mayantes Música 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 Música